Es oficial la captura de John. Con eso la DEA tiene luz verde para poder intervenir en su extradición. Es increíble que Oscar no haya hecho nada la captura del buscado narcotraficante John Lucio. Hasta que por fin lo agarraron. el cuerpo no puede ser extraído del hospital. A ver, ¿por cuánto dinero es el que tenemos que pagar? No puede ser, pero esto es muchísimo dinero. ¿El bebé? ¿Cuándo nos entregan al bebé? El bebé no puede entregárselo a ustedes. ¿Cómo? Sí, por lo que tengo entendido, el bebé tiene padre y él es el único que puede reclamar la custodia. Sí, pero el papá está en la cárcel y es un asesino. ¿Qué hacen? Estoy llamando al Centro de Orientación para el Bienestar Familiar para que vengan hoy mismo por el niño. Gracias por su ayuda. Sí, por favor. Bueno, ¿qué queda en la cuenta? Hablé con la Teniente Ortega. Ella fue la que nos ayudó a salir de Aeroturus hace seis meses. A mí déjenme en paz. ¡Cállate, John! Tenemos que ir al cielito lindo. Ahora dígame una cosa. ¿Cómo vamos a hacer para que Dave y Raúl no se enteren? Ahorita vemos eso. Vamos a ver lo del bebé y lo da mandamente. Dave tenía razón. Aquí están las pruebas que confirman los nexos de Montgomery con los Lucio. ¿Qué? ¿De qué? Perdón. ¿Qué está pasando? Teniente Mónica Ortega, queda usted detenido. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Explíqueme, por favor. No reseñas. ¿Pero por qué? Explíqueme, por favor. ¿Qué está pasando? Ella no hizo nada. Suéntenla. John Lucio acaba de declarar. Ella los ayudó a escapar de Aeroturus. Tengo pruebas en su contra que demuestran claramente sus vínculos directos con los hermanos Lucio y, por lo tanto, su nexo directo con el narcotráfico. ¿Usted cree que a mí me gusta colaborar con delincuentes como yo, Lucio? ¿Qué haría usted en mi lugar si le secuestran a quien más quiere en la vida? Otro lugar al que vengo a perder el tiempo. Todo este maldito viaje para no encontrar a Yolanda. ¿Qué hay que hacer? Vente. ¿Qué clase de socios son ustedes, eh? Por su culpa, mi hermano, está en el hoyo. Hola, mi amor. Yo creo que ahí al fondo, ¿no? Sí. ¿Cómo estás? Estás hermoso. Hola. Vámonos. 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 Pero tengo que dejarla detenida mientras se adelanta la investigación. Te prometo que voy a estar al pendiente de ti. Sé fuerte, voy a estar al pendiente de ti. Ay, mi hijita. Hola, mi amor. ¿Qué no se dan cuenta de lo que hicieron? Se robaron a un bebé, se robaron a un niño. Habla bajito. Habla bajito. No tienen ni idea de la bronca que se les viene encima. ¿No se han dado cuenta que es prematuro y necesita una incubadora?